¿Cómo te caería una suculenta, vierrea, calientita, con el saborcito especial del adobo perfecto? Ya sea para quitarse el frío, o la cruda, o simplemente por puro gusto. Ya sea que la disfrutes con el consomé, o a tacos, te va a encantar. Empezaremos cortando algunos vegetales como base para un saco que potenciará el sabor del consomé durante la cocción prolongada, llamado por la cocina francesa como sachet de pez. Pero no estamos en Francia, ni estamos cocinando en francés. En pocas palabras, es un saco o bolsa de especias. Conformado por apio, zanahoria, ajo, y esto que estoy haciendo con la cebolla, se le conoce como onion piqué. O sea, cebolla pinchada, picada o claveteada, consiste en clavar algunas hojas de laurel con clavos de olor. A veces son puros clavos de olor, depende de la preparación. Esto es un potenciador de sabor, de hecho tiene varios nombres, mi suegra le dice monito, no sé cómo lo conozcas. Pero en fin, llámalo como quieras, pero pónselo. Como te das cuenta, todo esto irá dentro de una manta de cielo, ahora que si no la consigues, hazlo con una toalla de tela de cocina, obviamente nueva, junto con pimientas gordas, y amarra esto muy bien, ya sea con un trozo del mismo trapo o hilo parrillero para no errar. Eso sí, amárralo muy bien para que durante la cocción no se te salga nada. Aquí ya tengo agua hirviendo, donde colocaré sal, más o menos unos 12 gramos por cada litro, eso es lo ideal. Ya durante la cocción puedes ir rectificando el sabor, agregando aquí mismo el saco de especias, y dejamos herver. Esta es la carne que irá a la olla. Poco más de 2 kilos de costilla norteña, y cerca de 2 kilos de cohete de res. La costilla se la corta en trozos para facilitar la cocción. Tome en cuenta que mucha de esta grasita intramuscular se va a derretir durante la cocción, aportando un montón de sabor al consomé. Ya solo hay que ponerle en la olla con su baño caliente, y que se consienta con el hidromasaje de las burbujas durante la cocción. Al cohete le quitaremos el excedente de grasa, no toda, también aporta sabor, pero no como la de la costilla. Aquí hay más membranas que ni de chistes se van a derretir, por eso le vamos a quitar el excedente. Y cortamos de igual forma para facilitar la cocción. Esta carnita también irá a la olla. Se van a cocer durante unas 5 horas, ¿sí? Así es, lleva su tiempo, pero así es esto. El resultado vale completamente la pena. Es espectacular. Esa espuma que se ve en la superficie, la vamos a ir retirando en medida de lo posible. A continuación, hagamos un rico adobo a base de chiles secos, tales como guajillos, unos 12 o 15 está bien, no pica nada. Algunos de árbol, que sí pican. Y unos 3 chipotles más o menos. A los guajillos le retiramos el rabito y las semillas lo más posible, ya te ayudas con unas tijeras, o bien con puro dedazo para abrirlos, no te la compliques. De los chiles de árbol, pon lo que creas necesario, ya solo pondré unos 6 u 8. Quiero que se sientan, pero que apenas se asomen. Como quien dice, no quiero que pique, es puro sabor. Y de chipotle, como estos, unos 3. Con eso es suficiente para que aporten sabor. El ajo no puede faltar en este adobo, ni la cebolla tampoco. Lo que haré será cortar media cebolla para caramelizar en la sartén. Tú sabes, en cubitos o medias lunas, como quieras, pero que se caramelice. Ese saborcito le dará un toque especial al adobo. Solo hay que colocar aceite en una sartén y mantener el fuego medio para, posteriormente, agregar la cebolla y cocinar hasta que se suelten sus propios azúcares. ¿Neta, Jus? ¿Ahí hay azúcar? Sí, así es. Verás como con el paso de los minutos se empezará a cambiar de color, producto de la caramelización. Y es ahí donde agregaremos unos 3 dientes de ajo y los cocinaremos 1 o 2 minutos más. Para después, agregar los chiles, si quieres trocealos. Y agrega también los chiles de árbol. Los chipotles van a esperar su turno. Unos 2 minutos después, más o menos, ahora sí agregamos los chipotles, junto con una taza y media del fondo donde se está cocinando la carne. En ese caldo hay mucho sabor. Pero no será el único líquido aquí, ya que verteremos también una cerveza oscura. Créeme, le aporta bastante sabor. Le pondremos también algunas hojas de aguacate. Son la onda estas chamacolas. Oye, Jus, a mí no me gusta la cerveza. ¿Puedo hacerlo sin la cerveza? Pero por su claro que sí. Omítela y ponle más fondo de cocción de la carne o agua natural, como gustes. Pero eso sí te digo, los componentes de la cerveza le aportan mejor sabor. No te asustes. Mis papás que no toman ni una gota de alcohol, así la preparan por lo mismo. Por el sabor que aporta. Es más, hasta mis sobrinos chiquitillos, bien que se la comen. No tienes nada de qué preocuparte. Como te das cuenta, agregamos todo, absolutamente todo al vaso de licuadora, junto con algunas semillas de cilantro, o un poquito de cilantro fresco, y su toque de sal para realzar los sabores. Y listo, a licuar. Si tienes una licuadora que tenga la función de licuar de tal manera que no tengas que colar el adobo después, te ahorras ese paso. Si no, pues no te preocupes. Ya licuado todo esto, simplemente lo pasas por un colador. ¡Chécate! Esta carnita lleva como dos horas aproximadamente. Como te das cuenta, el saco lo moví hasta arriba para darle prioridad a la carne, pero este ya dio todo lo que tiene que dar. Lo retiramos, agregando enseguida todo el adobo, dejándolo cocinar su tiempo necesario. Que más o menos son unas tres horas lo que le falta. Así es que no sobra tiempo para ver una película, preparar los complementos, e incluso hacer una rica salsita. En una sartén, a fuego medio, agregamos un poco de aceite. Yo estoy utilizando aceite de ajonjoli tostado. Le aporta un buen de sabor. Ya les he dicho que se vayan comprando poco a poco aceites saborizados. Esto para darle un toque especial a sus alimentos. Con esto vamos a cocinar un poco el cuarto de una cebolla blanca. Y en cuanto empiece a caramelizarse, agrega de dos a tres dientes de ajo. Y cocina unos dos minutos más. Enseguida, agregamos una cantidad considerable de chiles de árbol para dejar la salsa picantemente rica. Y en cuanto estén ligeramente doraditos, agregamos de tres a cuatro tomatillos. Así les decimos acá en la comarca lagunera. A lo mejor los conoces como tomate simplemente, o tomate fresadilla. Unos dos minutos después, los ingredientes ya están listos. Solo nos queda agregarlos al vaso de licuadora. Y ponemos ahí mismo unos 30 o 40 mililitros de vinagre de piña. Que si no encuentras de ese vinagre, bien puedes utilizar el de manzana. Agrega también tres cuartas partes de taza de agua natural. Y su toque de sal. Y listo, a licuar. La birria prácticamente ya está. Faltando unos 30 o 40 minutos, pruébala qué tal está de sal. Y si crees necesario rectificar, le agrega lo que consideres. Ya ha pasado el tiempo necesario, no nos queda más que disfrutar. La carnita, como te das cuenta, queda bien suavecita. Tanto que simplemente con una cuchara puedes desmenuzar la carne sin problema. Así de suavecita queda. Ya tú sabes cómo disfrutarla. Si en consomé o a tacos. O qué te parece en quesavirias. Dirás, oye Jus, así no la prepara mi abuelita. O dirás, mi mamá no le pone esas cosas. Eso habla de que la cocina mexicana es tan versátil que no en todos los estados de la República Mexicana se cocina igual. En Zacatecas la harán de una forma, en Sonora de otra, en Occidente tendrán su estilo. Y así me puedo ir horas explicándote la versatilidad. Incluso, el tipo de cárnico no es el mismo. Por eso, la cocina mexicana es top mundial. Tiene una gran variedad. Así como los tamales, la barbacoa o incluso los tacos varían de una región en otra. La birria tiene lo suyo también. Tú simplemente disfrútala. Gózala. Deléitate. Tú consiente a tus seres queridos con esta sabrosura. Cebollita, cilantro, col morada, rabanitos, una buena salsa y su juguito de limón. Son los complementos perfectos. No te quedes con las ganas. Es todo un manjar. ¿Cómo te caerían unas quesabirrias? Calentamos unas tortillitas en el comal, le ponemos quesito rallado, ese del que funda chido, su porción de carnita desmenuzada y doblamos con cuidado este asunto. A estas alturas notarás con el puro aroma de lo delicioso que es este manjar. Y eso, que aún no terminamos, porque las doraremos un poco con aceite vegetal y por si fuera poco, una bañadita con el consomé para que agarren un colorcito más coqueto. Y listo. Una que otra maroma y ahí quedan. Estas bellezas te las comes antes, durante o después del consomé, el orden no importa, son exageradamente deliciosas. No vas a saber ni por dónde empezar. Estómago te va a faltar. Se preparan con su cebollita, cilantro, col morada, salsita y su juguito de limón. Y véndase. Créeme, son una auténtica. Delicia. Eso sí, está prohibido dejar una sola gota.